El volumen de exportación de armas entre 2014 y 2018 fue de 7.8% más alto que en el periodo 2009-2013, siendo Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China los mayores exportadores, señaló este 11 de marzo un informe. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo dijo que en conjunto, esos países representaron el 75% del volumen total de exportaciones de armas en 2014 a 2018. Apuntó que las exportaciones de armas de Estados Unidos aumentaron un 29% entre 2009 y 2013 y 2014 y 2018, mientras que la participación de esa nación en el total de las exportaciones mundiales creció del 30% al 36%. Refirió que las exportaciones de armas de Rusia disminuyeron un 17% entre 2009 y 2013 y 2014 y 2018 debido a la reducción de las importaciones de armas de la India y Venezuela. CIPRI acotó que entre 2009 a 2013 y 2014 a 2018, Francia aumentó sus exportaciones de armas en un 43% y Alemania en un 13%, mientras que las exportaciones combinadas de armas de los Estados miembros de la Unión Europea representaron el 27% de las exportaciones mundiales de armas en 2014 a 2018. China fue el quinto mayor exportador de armas al crecer un 195% entre 2004 y 2018 y 2019 a 2013, solo aumentaron un 2.7% entre 2009 a 2013 y 2014 a 2018. Las exportaciones de armas israelíes, surcoreanas y turcas aumentaron de manera sustancial 60%, 94% y 170% de forma respectiva entre 2009 a 2013 y 2014 a 2018. Australia se convirtió en el cuarto mayor importador de armas del mundo en el periodo 2014 a 2018, al aumentar un 37% en comparación con 2009 a 2013. Las importaciones indias de armas disminuyeron un 24% entre 2009 y 2013 y 2014 a 2018. Rusia representó el 58% de las importaciones de armas de la India en 2014 a 2018, mientras que las importaciones chinas de armas disminuyeron, pero es el sexto mayor importador de armas del mundo en el lapso 2014 a 2018. Notimex.